¡Hum! ¡Kasudomo! Ya lo estaremos repasando en este video Y bueno, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Como ya mencioné, la segunda temporada De Shumatsu ha sido confirmada Pero esto no es todo, ya que también Se nos ha revelado un nuevo póster El cual nos confirma que al parecer En esta segunda temporada se estarán Animando tres peleas Ya que en el póster podemos observar A Jack y Hércules, pelea que ya Prácticamente sabíamos que sucedería De acuerdo a la temporada anterior También tenemos a Shiba contra Raiden Y por último la sorpresiva revelación De Buda contra Zero Ya que si al parecer esta también La estaremos viendo en el anime Lo cual honestamente me sorprendió bastante Además de que como ya mencioné Hasta 2023 estaríamos teniendo Este estreno, hay algunos rumores Aunque no está confirmado que de igual manera Que la temporada pasada se tendrán Dos episodios para animar estas tres peleas Honestamente esto no me suena muy bien Ya que al contrario de las primeras Tres peleas, estas próximas Son mucho más largas y complejas Agregando historias más largas Y escenarios fuera del Ragnarok Que no vimos en la primera temporada Por lo que pienso que podría ser un poco forzado Incluir estas tres peleas En solo 12 capítulos Pero ya veremos como se maneja También se nos confirma Que de igual manera que la primera temporada Esta será transmitida por Netflix Y supongo que el estudio Grafinica Que animó la primera temporada También se queda a cargo Ya que algo que podemos observar en el póster Es que los diseños de la primera temporada Se siguen manteniendo para esta segunda De igual manera siguen sin convencerme al 100% Pero ya los acepté Por otro lado desde mi punto de vista El hecho de que se haya confirmado para 2023 Puede significar que en esta ocasión Se van a tomar mucho más tiempo Para animar de la mejor manera posible Las batallas siguientes Ya que si se vienen batallas espectaculares Y si se hace de la manera correcta Podría ser muy importante Ya que recordemos que a pesar de las críticas Que tuvo la primera temporada Este anime tuvo bastante éxito Y se posicionó en el top 10 De varios países Mientras estuvo en emisión Por lo que sin duda alguna Esto podría ser clave Para que veamos una mejora Muy significativa en la animación Obviamente podremos analizar Mucho más al respecto de todo esto En el momento en el que se revele Un PB de la segunda temporada Y bueno sin duda alguna Una de las batallas que más espero Es la de Jack contra Hercules Creo que va a ser tremenda Aunque en nivel de animación Creo que la de Raiden contra Sheeva Podría ser la más espectacular Ya que tenemos un combate Mucho más cuerpo a cuerpo Y si se hace correctamente Podría ser brutal Pero bueno de esta manera Terminamos el video Me encantaría que me dejen Sus opiniones Respecto a esta segunda temporada Y cuáles son sus expectativas Y ahora si Sin nada más por añadir Adiós FILE NUMBER 1 Soppe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?